Bueno, creo que aquí tenemos unos guilimes muy interesantes. Sí, aquí también hay, también otra vez se ve guilimes que tienen bordados. Muchos de estos son un poco largos para poner encima de baúles, para poner encima de cosas. Pero hay, tengo dos que no sé cómo encontró uno de este, que son para, de caballos de la novia ya. Entonces eran de época que aún no había coche y casi cerca de 80 años tienen. Sí, y bueno, tengo mucha curiosidad de saber la novia que estaba encima de este caballo, qué ropa lleva, pero no lo sé, a ver si un día puedo descubrir. Bueno, sí, investiga. Sí, sí, pero me gusta ver con decoración un poco rara que tiene. Sí, el otro también de la novia, que todo tiene un poco bordado y también luego algunas cosas blancas que han tejido encima. Un poco, ¿cómo se dice en este? Cosas naturales y también botones de conchas. Es muy bonito. Sí, sí. Vale, pues hago un recorrido por todas las alfombras y así me llevo un recuerdo. Gracias. Un poco manteles de la ciudad de Yaz, que la ciudad de Yaz queda cerca de, sí, queda cerca de, bueno, del camino de la ruta seda de la historia. Que las telas que salían de esta ciudad, todo eran seda, de verdad. Y los que aquí parecen algo brillantes eran hilos de oro, de verdad. Bueno, no sé, no sé cómo los compraban los clientes, pero eran telas con seda y oro. Deberían ser muy valiosas, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso eran cosas muy especiales. Pero ahora ya, ni son puros de edad, pero si tienen porcentajes de edad, sí también. Ni son puros, ni oro para nada. Sí, pero son cosas para presentar obras, artes, la cultura. Por ejemplo, Miniatura Irani, que en libros antiguos, en libros antiguos de Irán, ya estoy presentando esto. De composiciones especiales que tienen, de colores especiales que tienen, son muy conocidos en el mundo de arte de Miniatura Irani. Sí, Miniatura Irani, pues en cada ciudad había talleres para reescribir los libros, entonces se hacían este tipo de trabajar y luego uno debería pintar. O a veces también no era solo trabajo de uno, era trabajo de grupo. Muchas veces preparaban papel y luego uno dibujaba, el otro pintaba. Sí, porque hay algunas obras de Miniatura Irani que ya, de cantidad, que no se puede aceptar que haya hecho una persona, pero tienen firma de una persona. Pues hay de todo. Pues muchas gracias, Shiva. Gracias, Achi.